Golpe el clan del Golfo en la costa pacífica de Nariño, ocho capturados. La comunidad del corregimiento de Santa Bárbara pide la concesionaria Unión del Sur rediseñe el tramo de acceso a su sector. En las últimas horas se convocó un nuevo caso en contra de un representante de la comunidad LGTBI. Cuidado con la piel, recomiendan los expertos ante el exceso de maquillaje en el día del Halloween. Positiva rentabilidad lograron los cafeteros participantes de la Expos Especiales con la subasta y venta directa de su producto. Bomberos de Ipiales recuperaron cuerpo, el cual estaba sobre aguas del río Huaytera, a unos 80 metros del santuario de Las Lajas. Totalmente destruida se encuentra la concha acústica del barrio San Vicente en la ciudad de Ipiales. En Mundo Tecno, Motorola nos presenta su nuevo celular de alta gama, disponible ya en Colombia. Altyazı M.K. CC por Antarctica Films Argentina